La Cumbia, La Cumbia Coco La Cumbia Solidera Cerro Verde por el Cielo Jonathan Carrera, Miguel Martínez ¿Cómo dice? Cumbia Coco Sabroso Siembra Carrusel de Mis Amores Toda la banda C4 Exo Ninja L Pablo y Juanito, Arosito y Leo Ese lleva Lucky Music Alive Toda la gente de Toluquita en la bella ¡Qué bella! Yo digo la guapa Maribel, sí señor La Cumbia Coco Porque subimos, subimos, nadie nos puede bajar Ese Pacoro, la raza loca, el famoso Silvestre Con Ardilla, Willy, Ganso, Puchi, Rookies Ese Richie Citoñero, Lalo Vives Para el famoso Power De Betty Pachuco Spiral San Miguel Papáscara Escuadrón de la raza loca, bien loca El Papi, Papi Chul Y ahora nos acompaña el famoso Grillo, Solido, Liverpool, sin señor ¡Ah, pero qué bonita rola! ¡Una nueva era! La gente de Guerrero Y allá en la Unión Americana, Morales, Johnny Alvey Escratic Manion Records Amy Barker, Ryder y Fantasma Kevin ¡Sabroso! El, el, el Papi, Papi Chul ¡Sabroso! Pal famoso de Nenuco Erichie Bonero, la rufía Esa furia letal Carecita de aquí es con Pocoyo y Barbosa y Canciel El, el, el Papi, Papi Chul ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonita rola! ¡La cumpia, Gogo! Ya llegó desde Toluquita la banda que te apoya Con todas las SS4 Mi chamaco Nelson Ganes siempre con piel El, el, el Papi, Papi Chul La banda más perreña Probre Miranda Todas las SS4 Pollos, esas Para tierna, ese hermano Luisito Luki Leo Ese Luis es El famoso nefazo De la Romero Barca Y una cumbia Canales Youtube Y a Guanajuato Para el famoso Pocoyo y Barbosa Hermanas Aguilar, Michel, Yanet Michel y Adi Con piel El, el, el Papi, Papi Chul ¡Venga, somos! Para el Barrio Loco Solimos los Crazy Pollo El famoso Jajai Para Drummer Y Batito Ray Y el famoso Rucujera Ya venimos, ya llegamos Una vez más Cholulita la veña Dragón, el Tiger, César Esta noche en la Ardiña Panzona El, el, el Papi, Papi Chul El famoso Néstor Felipe Adi y la Fortaleza No vimos 57 Únicos auténticos Originales Rayos de la Giro No son ¡Opa! Kissy, el famoso DJ John TNT, la chica maravilla La hermosa Dulce Andi, la pequeña Milanesa De Sabor y Píquense Palaces Forever ¡Abrazo! Toda la gente de la Tirante Pagno Rufo, la Solidera Es el Aja Pablo Lucri La CL El propósísimo Ixelia Chaco Juan Es el Goyi La famacita Dani Vamos a ver Si tuviera una paletería Te regalaría 5 maletas Como no la tengo Te regalo 5 maletas Esta noche Te amo Mari El famoso Zombie Travieso de la 32 A Sanloca, Bua y su amor Y hechich Para Fe y el Papi Rocha y San Juanito Tlaula Carruceleros de corazón El, el, el Papi, Papi Chul Que bailen todas Todas ¿Con quién? El, 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 el Papi, Papi Chul Vienen los tambores, ingeniero Liscos de antaño Nuevos saludos con la voz de ¡Ajá, ajá! Con la voz de Papi Chulo La Gatrana Sur 13, Adriancito Y el famoso Ale La Armiga Azul, Rao Falita y Tapaluca Siempre con la 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 Vienen los amores La pocha carecita Artista de los Ocris Que bonita playerita San Gregorio nos dio nacer San Juan nos dio crecer Todos los malditos que apulan Nunca vamos a desaparecer ¿Con quién? El, el, el Papi, Papi Chul Llegaron los malditos cuervos Y el famoso John San Felipe del Progreso Discos y publicaciones de Mosa Taz Pollos y Javier Dale bonito Vicky Boss 80 Carruceleros de corazón Alejandra Mr. Bato TV Como siempre presente Llegaron los famosos cuervos Para el famoso Choca y Polín Amantes Los chamajos de la plazuela O Amatriz de las Jala Porque no somos capulas Mucho menos callejeros Esta noche presentan Los famosos cuacorros Escuadrón de la Rosa loca El Zepanger Ardilla y Lalo Ongaygan El famoso Gansawiri Machungo Crucindo Pe Y el famoso Pato Toñero Vivis Pura Raza loca Se va la rola Se elciera un granizo En Antigrón se deshizo Los primos longos La mejor que Dios hizo Para tus aigados Primos longos San Gregorio San Capetra Que bonitas luces La rocola sonidera Que bonitas te luces Impresionante